Tienes que trabajar con tu marido. Bueno, sí. Me estoy ganando el cielo. Hombre, todos los días, tantas horas, Muria. Sí, sí, sí. En casa, en la radio... Pero ¿sabes lo que pasa? Que esto es como todo. Al final te crea un poco adicción. Es decir, te acostumbras a hacer las cosas con alguien y si te lo pasas bien y disfrutas, que es el caso, pues te engancha. Entonces estamos como más enganchados. Pero en realidad sois grandes compañeros. Sí, sí. Somos muy equipo, ¿eh? Somos un equipo. Y luego al mismo tiempo tenemos nuestras parcelas. ¿Eso cómo se combina con el amor? Bueno, yo creo que tienes que saber separar y gestionar bien. Pero es difícil, ¿eh? Nosotros hablamos mucho de trabajo porque nos gusta lo que hacemos y lo compartimos. Entonces es muy fácil estar todo el día dándole al tema y no al que deberíamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!